El lujoso regalo que dio Shakira en su fiesta de solteras. La colombiana ha estado festejando en compañía de sus mejores amigas luego de la salida de su sencillo soltera. Shakira, Belinda, Dana y Kenya Oz compartieron una cena relajada y divertida. El regalo que entregó la famosa durante la fiesta fue un lujoso collar diseñado especialmente para la ocasión. Este accesorio tiene como nombre collar de manada de lobos y un valor estimado en 50 mil dólares. Además, su diseño incluye una gema en forma de lágrima.